Desde ahora se está planificando todo para los tradicionales conciertos de la Sinfónica. Se está planificando todo para los días jueves 10, viernes 11 y sábado 12 de diciembre en el Complejo Cultural a las 7 de la noche, los tradicionales conciertos donde participan los niños de canto, de flauta dulce y los conjuntos, orquestas, big band y las bandas. Cada semana se reúnen para ensayar y prepararse para cada uno de estos conciertos. Ya empezaron los ensayos, cada semana los muchachos se reúnen a ensayar, en diferentes horarios, para preparar los conciertos, estos que son los de gala del Complejo Cultural y el domingo anterior se estaría realizando el de Navidad en la Catedral. ¿Las entradas de estos se pueden adquirir en la misma Escuela de Música Sinfónica? Sí, bueno, las entradas las tenemos a la venta aquí, por lo menos dos semanas antes de los conciertos y también en la boletería del Complejo. Aún no tenemos un lugar donde colocar entradas en el centro, que sabemos que a muchas personas les cuesta venir aquí, pero si llegáramos a conseguir algún local o alguien que nos facilite vender entradas allá, les estaríamos avisando. La directora académica Laura Mestén explica que en estos conciertos en el Complejo Cultural no solo presentan música navideña, sino música tropical como salsa y música de varias películas, además de ritmos movidos, para amenizar los conciertos, es decir, para todos los públicos. En 1992 se inician las gestiones para crear un proyecto necesario llamado Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón. En 1994 nace en la Universidad Nacional este ambicioso proyecto para la comunidad con el fin de brindar a los niños y jóvenes oportunidad de desarrollar su talento de una forma sistemática, seria y profesional. En la actualidad inician un contacto importante con el CINEM, Sistema Nacional de Educación Musical, que conlleva un apoyo imprescindible para el desarrollo de esta escuela. El Ministerio de Educación Pública brinda apoyo importante en el otorgamiento de algunas lecciones para profesores que figuran como soporte de gran valor en la sostenibilidad de esta institución musical. A través de actividades de recaudación de fondos como conciertos, rifas y otros, se mantiene latente esta institución que hoy cuenta con 200 alumnos, Banda Sinfónica Elemental, Banda Sinfónica Intermedia, Big Bang, además de distintos grupos de nivel elemental que comprenden la actividad académica musical de esta escuela.